En medio de manifestaciones internas en Venezuela, en contra y a favor del presidente Nicolás Maduro, de la autoproclamación del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, del respaldo de la mayoría de países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá, y del rompimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, el ejército venezolano, o una parte de él, ya fijó una postura. Por medio de un mensaje transmitido en televisión nacional, el general de división del ejército de Venezuela, Jesús Alberto Milano Mendoza, invitó a todas las fuerzas de las Fuerzas Armadas a salir a manifestarse pacíficamente en contra del presidente Maduro y apoyar al presidente interino Juan Guaidó. El general refiere que no pueden seguir siendo indiferentes al enorme reclamo que los ciudadanos venezolanos han estado manifestando en las calles a través de los años en protestas pacíficas que fueron brutalmente arremetidas por la dictadura. Explica que el saldo es de al menos 160 jóvenes asesinados e innumerables heridos, y que el modelo de gobierno actual lo que pretende es construir un modelo de comunismo que no puede ser permitido. Rechazamos rotundamente las recurrentes violaciones a los derechos humanos, el golpe de estado continuado por el Tribunal Supremo de Justicia para favorecer el régimen, la corrupción moral que es la fuente de todos los modos de corrupción que se cometen impunemente en el país cuyas consecuencias están a la vista de todos, inseguridad, hambre, falta de medicamentos, miseria y la intromisión de extranjeros del gobierno cubano en todos los asuntos del estado y la administración pública, afirmó. Reitera que con mucha vergüenza ven como muchos de los generales y almirantes del ejército se arrodillan ante el gobierno, quien cada día más provocan un conflicto armado entre hermanos, explica que no son el brazo armado del gobierno para su beneficio personal. Como lo mencionamos anteriormente, hacen un llamado al pueblo venezolano, y a sus fuerzas armadas a tomar pacíficamente las calles del país para comenzar a construir una sociedad en donde podamos, abrazarnos y tolerarnos. ¡Suscríbete al canal!